Bueno, nos encontramos con la señorita San Andrés y ella nos va a contar cómo fue el inicio, su proceso de selección hasta llegar acá. Te cuento que no estaba dentro de mis planes, nunca me imaginé llegar a representar a mi departamento de esta manera, soy deportista desde muy niña, sin embargo las cosas surgieron, el año pasado me invitaron a venir, había otra niña allí, se la archivo de la cual representó muy bien, quedó dentro del top 10. Entonces, no era el momento de Dios, el momento de Dios era este y lo considero que fue perfecto porque estoy feliz aquí donde estoy. ¿Cuántos años tiene la señorita San Andrés? Acabo de cumplir 23 años. ¿Cuál crees que es tu fuerte para este certamen? Mi fuerte es mi forma de ser, yo soy una mujer espontánea, sin filtro, así como tú me ves, así soy 24-7 y yo creo que me gozo cada momento y por eso voy a llegar lejos en el nombre de Dios. ¿Novio? Comprometida. Bueno, nos encontramos con la señorita César, una hermosa, hermosa representante de su región y cuéntanos del evento, ¿cómo te pareció? Bueno, la verdad es que el evento me pareció muy importante, ya tenía fichada la Fundación Luna porque había escuchado sobre ella, es más, iba a preguntar de que si este año nos íbamos a acompañar en la lectura del bando aquí en Cartagena porque sé que todos los años salen aquí y por supuesto en Barranquilla. ¿Qué fue lo que más te gustó de este evento? Bueno, lo que más me gustó es que aunque no están todos los jóvenes que hacen parte de la Fundación, trajeron a alguien significativo y para mí eso fue demasiado importante tener el contacto con esas personas. Bueno, ¿qué tiene señorita César para ganar este Miss Colombia este año? Bueno, la verdad es que este año la señorita César lo que tiene además de belleza es la pujanza y el emprendimiento y por supuesto una buena labor que quiere emprender con el concurso nacional de belleza y quiero que todos los colombianos la conozcan. Bueno, y la señorita Cartagena también está muy hermosa, digna representante de los cartageneros, cuéntanos cuál es el proceso para las niñas que quieren llegar a ser Miss Colombia, para llegar a ser reina de Cartagena, ¿qué debe hacer? Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores del periódico El Sol, mi nombre es Andrea Carolina Martínez Ballestas, soy la orgullosa representante de la ciudad de Cartagena, soy la anfitriona. Bueno, ¿qué debe hacer una mujer para poder alcanzar ser reina? Pues tener mucha disciplina, constancia, dedicación. Muchas personas creen que ser reina es un proceso fácil, es decir, pues listo, ellas están ahí bien puestecitas, se ven bonitas, pero también requiere un proceso de preparación interior. Nos toca prepararnos intelectualmente, psicológicamente, pues obviamente estamos enfrentadas a muchas críticas, tenemos que prepararnos físicamente gimnasio, estética, no es un proceso fácil. Y hablando pues de mi proceso, aquí estoy, estoy súper orgullosa de estarlo representando, pues obviamente es un proceso en el que vamos a ir evolucionando día a día, pues cada una pues tendrá sus falencias y pues siempre como que nos enfocamos en eso, en estar mejor, mejor cada día y pues salir a lo mejor de nosotras al escenario. Bueno, estamos con la señorita Cundinamarca, ella es la más alta de todas las reinas, ¿qué se siente? A ver, no sé, la diferencia en cuanto a tus compañeras es mucha, ¿no? Bueno, pues siento que es algo muy lindo, porque la verdad como que todas somos diferentes, pero a la vez como que cada una tiene su belleza y eso es lo bueno de representar a nuestro país, cada una representa a su departamento a su manera y bueno, yo representando a Cundinamarca con 1.83 de estatura, que me encanta ser alta, pero bueno, cada una bella a su manera. ¿Qué más aparte de la estatura, que es un potencial para ti como reina, tienes para representar a tu región? Bueno, yo soy una mujer muy servicial y me encantó siempre desde que inicié mi carrera la labor como de ayudar a las personas, porque mi carrera son relaciones internacionales y estudios políticos y siempre trabajé con ONGs, trabajé en el tema del servicio, entonces eso es lo que creo que le brindaría a mi país y lo que estoy segura que cambiaría muchas cosas si fuera señorita Colombia. Bueno, nos encontramos con la señorita Cauca y ella nos va a contar cuál ha sido la mejor experiencia hasta el momento, desde que empezaste el concurso hasta ahora. Bueno, es difícil elegir solo una, han sido muchas experiencias y yo creo que lo que más me ha gustado ha sido ese acercamiento hacia las personas, hacia la gente y hacia los niños para poderles transmitir ese mensaje que llevo desde muy pequeña. ¿Qué tal con tus compañeras, el acercamiento, el acople? No, la convivencia es buenísima, no sé si es solo de este año, pero ha sido genial. Bueno, señorita Chocó, ¿habías pensado en algún momento ser señorita Chocó, ser reina, digna representante de tu región? Pues en el Chocó pasa algo y es que nosotros vivimos los reinados con un furor increíble, ustedes saben, nos encantan, entonces desde pequeña obviamente uno crece como con esas ganas de estar acá, pero claro, total, pero lo empecé a considerar ya después, hace más o menos cuatro años y bueno, hoy estoy aquí cumpliendo mi deber. Bueno, a ver, y si ganamos, porque yo soy chocuana, digo yo, si ganamos esa corona, ¿qué piensas, qué es lo primero que piensas hacer? Primero, primero, la verdad, coger esa corona y arrancar para el Chocó, porque yo no me imagino la alegría en serio que va a sentir mi gente, eso es una cosa que sueño, se me eriza la piel de verdad, porque me encanta. Compartir con tu familia, amigos, la gente que te ha ayudado a emprender en este proceso, ¿no? Total, total, es abrazarlos, sentir esa emoción, es la gente que llora y ríe con uno, entonces para mí es, esto es por ellos, simplemente. Bueno, señorita Chocó, ¿te podemos pedir una pasarela para el periódico El Sol? Aquí cortita. ¡Gracias!